Serán al menos 2.500.000 declaraciones las que participen de la Operación Renta 2012, un proceso que se inicia el 1 de abril y en el que se espera que al menos unos 2 millones de contribuyentes tengan una devolución de dinero. Las personas naturales que sólo reciben un sueldo no deben hacer este proceso, no así quienes hayan recibido durante el año dos o más ingresos de distintos empleadores, o bien hayan emitido boletas de honorarios. Nuevamente Internet es el principal mecanismo. Esta vez el sistema tendrá como novedad la información personalizada de cada una de las rentas que obtuvieron las personas. Nosotros le vamos a decir cuáles son sus rentas, sus beneficios, el impuesto, y en caso de que tenga devolución, en la parte de arriba de la pantalla va a aparecer el monto de devolución, o si le corresponde pagar también va a aparecer el monto de pago. Al igual que en años anteriores, el organismo ofrecerá una propuesta de devolución. La diferencia es que este año las personas ya tienen acceso a ella para revisarla y hacer más expedito el proceso. Se está dando un periodo de análisis, de estudio, a los contribuyentes de forma tal que puedan aceptar directamente nuestra propuesta. Quienes presentan el formulario entre el 1 de abril y el 19 del mismo mes recibirán el depósito del dinero el 12 de mayo. Para los que lo hagan entre el 20 y el 27 de abril, el depósito se realizará el 18 de mayo. Mientras que para los que declaren entre el 28 de abril y el 9 de mayo, la devolución será el 29 del mismo mes. El pago mediante cheque tendrá como fecha única el 30 de mayo. El impuesto global complementario reúne todas las rentas obtenidas durante el año. De esta forma, quienes hayan superado las 162 UTM deberán pagar un impuesto gradual conforme hayan sido sus ganancias. Están exentos los que hayan tenido una renta anual inferior a 6 millones, 6 millones 300 mil pesos. Y los tramos que opera el impuesto global complementario ya va hasta una tasa del 40%. En el caso de quienes mantienen créditos hipotecarios, la operación renta le entrega algunos beneficios. Tengo derecho a una rebaja de mi base imponible. Es decir, si yo gané 14 millones en el año y de esta forma pagué de interés hipotecario 2 millones, efectivamente la base de ingresos anuales no van a ser 14 sino que van a ser 12. Un proceso que a contar del lunes 16 de abril contará con la denominada Semana de Clare Fácil, donde funcionarios del Servicio de Impuestos Internos se trasladarán a terreno para ayudar en la ejecución de este trámite. Rodrigo Guerra, CNN Chile.